El carnaval es una expresión en la que le permite a los seres humanos desarrollar la creatividad. Y la creatividad me parece muy importante porque te permite ser feliz, porque vos rascás en el alma y te podés expresar. Y el carnaval lo que logra, creo yo, es darle la posibilidad a mucha gente de todos los estratos sociales y de todos los rincones del país a, increíblemente, acercarse la careta de todos los días y ponerse la careta de la alegría, sin que sea una careta la alegría, sino que la alegría sea una manifestación sana, una manifestación pura, que sin ninguna duda contribuye a mejorar la calidad de vida, porque qué mejor para ser solidario, para convivir, para interactuar con los demás, que una sonrisa. Y el carnaval te da eso, te da la posibilidad de reír. Ríen los nietos y ríen los abuelos, ríen los adultos, ríen los hombres, ríen las mujeres, ríe el policía, ríe el carnavalero, ríe el que vende pancho, reímos todos y eso es algo que hay que cuidarlo y hay que desarrollarlo.